Sinceramente no. ¿Por qué razón? Por la situación del país. Nunca se había visto aquí, esto en Venezuela, o sea, cuando en Venezuela se había visto tanta pobreza, o sea, tanta riqueza que hay aquí y venimos a llegar, así que no se consigue nada, no se consigue trabajo. O sea, ya un muchacho como yo, hoy en día no tenemos futuro aquí, tenemos que salir a construir y no estar futuro por fuera. ¿Qué crees tú que debería pasar en el país para que las cosas cambien? Pues entre sí, entre los mismos políticos ponerse de acuerdo, o sea, hacer una estrategia mejor para sacar a Maduro.